Pues, si, si, ya me va a decir que no Bueno, anda A ver, primero, vamos a hacer esto Llama a la puerta Llama a la puerta con una escopeta Mierda, catálogo de otoño Uy, vamos a ir, eh, bueno, ¿de dónde estás hablando? Me envía de aquí Uy, ¿este? ¿Qué cojones estás haciendo aquí? Lárgate de una puta vez ¿Quién? Eh, tu mujer me... Por el amor de... Mira, mi mujer es tonta, la pobre Si quieres hablar con alguien, habla conmigo Ok ¿Quién me dijo? Estamos en la gloria, esto es cojonudo, ¿no lo ves? Me encanta Dile al señor King que con quedarnos aquí sentados no vamos a... Tenemos que actuar, vamos a ver ¿Qué pasa, familia? No son más que Escoria que decidió hacer de Arefu su parque de atracciones Arefu me recuerda a algo, yo no me acuerdo que... Me suena el nombre Arefu en otro Fallu, no recuerdo, no sé Debes de estar agotado de andar de aquí para allá con semejante calor Me llamo Braily Evers No le hagas caso a Kenneth Es mi marido Se ve que esta mañana se ha levantado con el pie izquierdo Bueno, es Dan Kim, me dijo que te echara un ojo ¿Está todo bien? Si es que es un cielo A ver si me acuerdo y le envaso unos cuantos botes de las... Eh, sí, bueno Está re loca de remarte ¡De remarte, mierda, de remarte! Eh, ¿puedes contarme algo? Pues no sé qué decirte La señora Wes estará amasando una hornada de sus famosas galletas Y los niños, pues... ¡Mierda! Se está tan bien fuera La hierba está preciosa en esta época de... ¡Uy, está re loca! Un padimento lo que haya fuera Bueno, no sé si, muy bonito Tengo que irme Eh, ¿sabes que hubo una guerra? ¡Ajá! Esto Eh... La puta madre Bueno, hubo una guerra, obviamente Será mejor que lo hable con mi marido ¿Qué? Podríamos debatir este tema en la próxima reunión de la asociación... ¡Ay! ¡Cómo me gustan las reuniones! ¡Uy, está re loca! Bueno, está re loca ¡Está re loca! La puta madre Bueno, ¿hablamos con esta? Senchi Karen, Senchi Llamar a la puerta ¿Sí? Señor Villar Me envía Vaya hombre Pues ya era hora de que ir Vamos, pasa Ajá Y si un violador vendría para acá O sea Si un violador viene para acá Y pasa normal Mata al guardia con un silenciador ¿Eh? Y dice que es que Me envía a Dan King Le vas a abrir la puerta ¿Eh? Me alegra ver caras nuevas por aquí Hacía ya mucho tiempo que Me llamo Karen Estoy muerta de miedo Sí, pero menos mal que no soy yo, ¿eh? Me alegro de que compruebe que estamos bien Pero como no corten esto de raíz Seguiremos sin poder salir Si tuviera Menos mal para ella Claro Ha sido un pit Ah, bueno gente, seguimos Vamos a hacer esto Bueno, son torres de comunicaciones Y vemos que a Dan West Entramos sin problemas Y miren esto Mirenlo, y mirenlo bien Porque no van a ver otro cabaver así en el juego Activo Mierda, activar David West ¿Cómo lo activo? Que le toco Porque ahora los West Tienen marcas de mordiscos En el cuello Que le llegan hasta el hueso Mierda Oh, ahí está la tipa Eh, bueno, se hugeó el tipo Sí Que mierda Eh, y algún día Ah, aquí está Está hugeando el juez Ah, la familia Mira esa mierda The family American family Ahora tenemos que ahí sale Eh, sí ¿Por qué? No, hombre Tengo un karma más grande Mira, dignatario La puta madre Bueno Y somos un nivel, ¿qué? Nivel Pero somos un nivel 5 Y ya somos dignatario Vamos a llegar a profeta En 5 segundos Bueno, así que Voy a guardar acá Ay, de todas maneras no puedo Me cago Bueno, le voy a robar la llave Porque ahí dentro Hay un cabezón Que es el cabezón De mecánico Y me gustaría abrirlo Bueno Las manos quietas Sí, lo que te dije Ah, puta madre No tiene nada Ah, bueno Veo ¿Qué te dijeron? ¿Ah, todo bien? Ajá La familia ha debido De encontrarlos En el último ataque Mierda Mierda Si tuviéramos más hombres Podríamos hacerles frente Claro Espera un minuto Cuando registraste la casa Eh, no Viste el cadáver No, solo encontré Los cuerpos de los padres Esto debe de ser obra De la familia Pide a ese tipo tan extraño Que los ni hubiera hablado Mira Sé que ya te he hecho Muchas preguntas Pero tengo que encontrar Sí, bueno No te preocupes, Evan Averigüere Qué le ocurrió Gracias, muchacho Te... Ajá Bueno, sí Bueno Tengo paja Voy a dar la vuelta Así que ¡Aaah! Ay, qué lindo Bueno, me maté ¿Saben qué pe... Ay, albóndiga Ay, albóndiga Había visto otra cosa acá ¡Ay, albóndiga! ¿Saltaste? Mmm, tengo un perro asesino Un perro que sabe parkour Excelente ¡Eh, mierda! Me impresionó Que albóndiga saltar O sea que iba... Que no sé Si iba a buggear Y iba a dar otra vuelta ¡Eh, ojo! Tengo la radio de truido activada Que se note Tengo la radio de truido Bueno, no está activada Porque ya salí del límite Ahora que se escucha la radio de... Ah, no No, tampoco se bugge... También se buggeó... No sé, ya es por sí Es cosa de música Si estoy disparando, pibe Dispárame Listo Uy, albóndiga lo cierto A ver, a ver ¿Dónde debería que ir? Bueno, para los pajeros Que no quieran repetir Los mismos pasos que yo haga La cosa El objetivo principal Está allá La cosa es que no dan Tres objetivos U opciones Si, abro el payboy Cuando estoy irradiándome Y todo menos no pasa nada Bueno Eh, ¿qué estoy haciendo? El objetivo Es Acá ¿Cuál es la familia? Bueno El objetivo es Excelente ¿Saben qué? Estáis escuchando la radio Del enclave Soy John Henry Eden Presidente de América Presidente... ¡Shit up, motherfucker! A ver Este... Sí Eh, bueno Eh, no quiero volver a ir a Donde estaba Evan Kim Así que él nos iba a decir La puta madre Nos iba a decir Que habían tres posiciones Donde estaba la familia Pero bueno Ya Con mi pajería No le pregunté Y... Excelente Bueno, vamos a entrar Una vez acá Vamos así A lo bestia De una vez ¿Qué bondiga? Ahí está el bondiga ¡Santara! ¡Corre el bondiga! ¡Está hecho mosca de mierda! Bueno, está a un kilómetro De acá Bueno, vamos a ver